Bandera, buenas tardes, nos han estado preguntando o mandando mensaje que si qué pasó con Luis allá en Mojarraville Honestamente no sabemos nada de lo que haya pasado allá con Luis Lo único que Luis ha dicho es que él necesita seguir con sus proyectos, con su vida, con sus viajes y por salud mental Y pues apoyamos la decisión de Luis sinceramente porque la vida sigue, hay que continuar con los sueños, con los proyectos Y lo que haya pasado o no haya pasado, Luis se lo reserva Entonces nosotros le mandamos un fuerte abrazo a Luis Y si es cierto, hay que seguir con la vida, hay que seguir con los proyectos, hay que seguir con todo lo que a nosotros nos hace felices Miren el pueblo que está abajo, miren el pueblo Permíteme hija Entonces no sabemos, no sabemos nada, solamente sabemos que Luis va a seguir sus sueños, va a seguir sus viajes Van a seguir nuevos proyectos, van a seguir, la radio sigue Y le queremos mandar un mensaje a Luis desde aquí, desde Chiapas Que como él dice, la vida sigue, aquí tiene sus amigos, aquí hay personas que queremos mucho Y nosotros siempre vamos a ser amigos de Luis, siempre vamos a ser amigos de todos los muchachos que nos apoyaron para abrir la página Y Dios lo bendiga a Luis, ojalá que donde vaya, encuentre lo que ha venido encontrando, amigos Porque sinceramente yo en lo particular, yo en lo particular en mi punto de vista es de que Luis es para el mundo Luis no es para que se quede en un solo lugar Luis no es nada más para que se quede aquí y aquí ya, no, 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 no Porque todo el mundo sabe donde está y todo el mundo quiere abusar de él Y en cambio, yéndose de lugar en lugar De lado en lado, de pueblo en pueblo, de casa en casa Él va conociendo historias, va conociendo gente, va conociendo lugares que tiene que conocer Y creo que es lo mejor, es lo mejor, él y el Jackson tienen que salir de ahí y seguir su vida Seguir haciendo lo que han venido haciendo Entonces, todas las personas que nos han preguntado que pasó con Luis, no sabemos Lo único que sabemos es que vamos a seguir apoyándolo Y que toda la gente que quiere Luis, que quiera Luis, van a seguir apoyándolo Luis es un excelente ser humano Simplemente que él tiene que seguir su vida Y lo tiene que hacer de la manera que lo hace más feliz Que es viajando y con su amigo Jackson Entonces, a todos les mandamos un fuerte abrazo Estamos aquí en el rancho de mi suegro Andamos por acá No hay señal, solamente vine por acá Agarrar un poco de señal para mandarles este video Entonces, un fuerte abrazo, bendiciones a todos Dios me los bendiga